Mami ¿Por qué te alejas? No seas mala DJ ¿Por qué te alejas así? Dime qué vas a hacer, no seas mala Solo quiero saber cuándo y dónde vas Estaremos solos tú y yo, como dos Y sin temor a nada, bebé Dime qué vas a hacer, no seas mala Solo quiero saber cuándo y dónde Estaremos solos tú y yo, como dos Y sin temor a nada, na, 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 na Subiéndote la falda y el chistro pa'l lado En la esquina posteado, bien sudado Jocándonos a los locos, los dos estrellados Y sin temor a nada, solo quiero saber cuándo y dónde Vamos a estar solo tú y yo como corresponde. Con que tu marido no responde. Yo voy a responder tú solo de donde te esconde. Pa' donde te toa, que hace hacerte mía. Pa' chuparte toa como él nunca haría. Como él nunca haría. Sea de noche o de día. Solo por la hora pa' que esto fantasía. No sé nada de ti. Dime cuándo vas a volver junto a mí. Ya me maté buscando y no hay nada. No hay nada. Me fui detrás de ti ya no. Ya no estaba. No estaba. Dime qué vas a hacer. Ya no sé nada de ti. Dime cuándo vas a volver junto a mí. Ya me maté buscando y no hay nada. No hay nada. Me fui detrás de ti ya no estaba. No estaba. Dime qué vas a hacer. Yo que ya no baila. Seguiste media vuelta y baja. No sé ni qué hacer ahora. Te he buscado nunca. No hay ninguna. No hay ninguna. Que me sentiste como tú. Que me lo haga como tú. Que tenga tu vida. Dale, arrancame la cara de tenerte aquí en mi cama. Lo mucho que me volaste y me saliste mala. 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 No estaba ni le danda, nunca me volviste. Me quedo que fuera, afuera. Porque te alejas así. Dime qué vas a hacer. No sea mala. Mala. Solo quiero saber cuándo y dónde. ¿Dónde? Oye. Estaremos solo tú y yo. Y sin temor a nada, bebé, dime qué vas a hacer, no seas mala Solo quiero saber cuándo y dónde, estaremos solo tú y yo Y sin temor a nada, bebé, dime qué vas a hacer, no seas mala Solo quiero saber cuándo y dónde, estaremos solo tú y yo Como dos, y sin temor a nada, dime qué vas a hacer, no seas mala Dime que vas a hacer no seas mala, mala. Me convientete en fiera, no seas mala, mala. Eso es Trabu, Cran. Con quién más? Me convientete en fiera, no seas mala, mala. Me convientete en fiera, pa, 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 toca el toto. Back to Joe. Me convientete en fiera, no seas mala, mala. Me convientete en fiera, pa, al fantasy. Otra más. Desde la fábrica, el Dr. Joe. Mister Frank. Brown Music Factory, no seas mala, nosotros no jugamos, dime cuándo y dónde, pa' devorarte toa, deja el que llegue ese, que Big Producers.